¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo en el canal con un poquito de lasus 3 y bueno, vamos a hacer hoy un boss que me salte en su día. Un boss que, como todo el resto de bosses vi en el canal de Powerbuzzin hace tiempo, pero que hasta que no mire un listado de bosses, para ver si me había dejado alguno, no caí en la cuenta de que existía. Y es el, creo que se llama viejo rey demonio o algo así, que no es nada más ni nada menos por uno de los caminos que dije, que ya investigaría más adelante y que al final se me olvidó. Lo dicho, tenemos que ir a las catacumbas y tirarnos por el hueco de la escalera que derrumbé con unos esqueletos que me estaban persiguiendo y demás en esa zona. Pues, por lo visto, bajando pues a esas escaleras y en la zona izquierda de la zona, que no sé cómo es, pero es lo que he leído, ponía localizado en la zona izquierda, no sé qué, y vas y pillas el boss, algo así, ponía yo que sé. O sea, tenemos que ir bajando esas escaleras y a la izquierda, es lo único que sé de momento. Tengo ni siquiera dos manos. Vale, podemos pillar entonces alguna de las armas, no, para una sesión de huecos, 18 de estrés, tampoco me lo voy a dejar a dos manos. Espero que no me ataque ahora, gilipollas. Vale, gran machete de Jorm, este me deja 100%. Lo único que también es lentísimo, pero bueno. Vamos a ello. Guau, le he puto esmaseado en el suelo, le he dejado ahí clavadísimo al hijo de puta. Me va a gustar este arma, eh. Quizá debería mejorarla y me parece que no necesitaba nada más que titanitas normales. Vale, ahora, ¿dónde está el puente? Que lo estoy... Oh, ¿en serio? Tengo que llegar a esa zona. Vale, yo me he metido por... No sé por dónde me he metido, pero supongo que es por aquí. Vale, sí, ahí está la zona que por el otro lado... Voy a ver si se puede abrir. Hostia, eso es una esqueleto. Vale, estos son todos los esqueletos que van a revivir, que me perseguían por el puente, quizá. Guau, y estoy haciendo fast rolling, tengo que correr otra vez. Tengo que tirarlos por el puente o algo. Porque estoy haciendo fast rolling y hay un montón de esqueletos que van a salir. Vale, así debería estar bien. Bueno, consiguen pasar uno, pero me lo follo. Vale, de puta madre, todos muertos. Y esa zona de abajo fue... Que están, de hecho, los objetos sin coger fuera, que dije... Oh, se puede descender, porque tiré el puente y... Hostia, todavía queda ahí un ejército de la hostia. Y yo seguí para adelante y dije... Bueno, bueno, ya lo investigaré. Pues no, no lo investigué. Así que vamos a... Voy a llevar un poquito el martir... Es que no quiero hacerlo tampoco, además de hablarlo. No, voy a llevar el cuchillo de carnicero, que no está tan cheto. Y este arma, así que lo conozco bien. Y luego ya os enseño el resto de armas. Sobre todo cuando pueda subir algunos niveles en destreza, que me hacen bastante falta. Para equiparme el resto correctamente. Vale, así que... Lo que me dijeron... O sea, bueno, lo que leí fue... Bajar la escalera y todo a mano izquierda. Y me encaja, porque... Es el único camino que hay. De todas formas, voy a mirar todo lo que haya por la derecha, porque había objetos y demás. A ver, estas dos manos. Oh, y creo que aquí llegué a venir y había un demonio. Que no sé, no recuerdo si lo maté o no. Vale, a ver, voy a over-reveless. Iba a decir, me pongo el martillo de board. Pero llevo un cuchillo de carnicero más 9, que debería estar también... Vale, vamos con el miniboss. A ver cuánto lo quito. Bueno, el ami... Ya hemos visto que me quita bastante. ¿Estoy muerto ya? Muy probablemente. Estoy muy frío también. Hace muchísimo que no juego. ¿Por qué no me cambia... El pun... El... La marca. ¡Joder! Como no conozco al bicho... Me está pegando con todo. Y encima los esqueletos molestando también. Putos esqueletos. ¿What? Se me ha movido... Se me ha cambiado solo el... El target. No puede ser tan difícil si estoy muy pasado de nivel. De hecho, ¿ya me lo he cargado? Lo único que ahora me están violando los esqueletos. Alma del demonio. Vale. Lo han tratado como un boss. Porque nos tira su alma... He gastado todos los estus. Hiperdeprimente. O sea, lo tratan como un boss en toda regla. Quizá debéis matar a los esqueletos antes de... Ah, que reviven, claro. Vale, lo malo es que ahora yo... No tengo estus. Al pozo. Y... Quiero recordar que había un cofre mímico aquí. Que... No sé si en ese capítulo llegué a investigarlo. O sea... Llegué a cogerlo y a matarlo. No, no lo cogí. Ahí está el cofre mímico. Joder, y me quito más vida. Para el cofre mímico me voy a poner el martillo board 100%. Porque estoy... Yo que ahora muero de una hostia. De hecho, debería tener alguna bendición divina o algo así. Me la voy a tirar. Ahí está. Es un poco malgajarla, pero... Necesario totalmente ahora. Vale. Esto sé que lo hice en el canal. Pero... Como estaba el demonio o algo así... No llegué a matar al mímico. Y dije... Ya volveré, ya volveré. Y creo que despedí el capítulo directamente ahí. Por eso... No llegué más adelante. Y por eso no vi el boss. Vale. Así que... Vamos a recibir a este mímico con una... Hostia de media vida. Y ahora va a meter su pata de karateka. Que quita la mitad de la vida, pero... Ya lo tengo yo calculadísimo, los mímicos. Vale. A ver qué tenía este bicho. Hoja negra. Una katana. Vale, vamos a continuar. A ver de... Debería estar el boss cerca de... De por aquí. Me dijeron que estoy a la izquierda, así que en principio... Si hay para investigar, yo siempre voy a investigar hacia la izquierda. Una obra. Joder, de puta madre. Lo malo es que se me va a quedar un capítulo larguísimo. Porque yo todo esto lo tengo que investigar. Así que seguramente haré cortes. Haré cien mil cortes. Lago ardiente. Una zona totalmente nueva. Voy a mirar por detrás porque había otra... Otro pasillo. Y bueno, yo tenía que grabar hoy ocho vídeos. Y estoy viendo que este se me larga. Me va a dar tiempo a grabar dos comuts. Vale. Por este pasillo solo había esto. Venda de sabio anciano y anillo de bruja. Por esta zona de aquí. Voy a equiparme los frascos estos. Y vamos a continuar por esta zona que es totalmente nueva. Y por lo que yo he leído es... Todo a la izquierda está el boss. Pero si hay objetillos... Vamos a... Y suena algo... Gordo por aquí. Cojonudo. Suena de por mi derecha. O sea que... Es una puta ballesta gigante. Es una puta ballesta enorme. Ah, cojonudo. Vale. O sea, ballesta por un lado... Super boss por otro. Pero no está en la lista de bosses. O sea que es un mini boss. Yo voy a pillar los sujetitos. Mientras no se mueva el gusano. No sé, claro. Vale, está rondo. Vale, ahí... Intentaré matar al gusano ese de mierda. Y si veo que no eso... Pues... Yo que sé. Pero... Estoy 100% seguro de que la ballesta esa... Sirve para matar al gusano. Aunque yo también le hacía daño en el lomo. Pero... La ballesta llega hasta aquí. O sea que tiene que ser para eso. Mira, me voy a tirar rayos. Vale. Almas recuperadas. Voy a intentar pegarle un poco. A ver si por lo que sea... Vamos a... Vida recuperada. Y ahora me ha salido el gusano y me va a matar. Joder, lo he visto en mi puta cara. Vale. Aquí el gusano no puede salir porque es roca. Si alineo la ballesta... Con el gusano... Lo atraviesa. Eh, ahí he visto que le ha bajado la barra de vida cuando ha pasado... O sea, lo atraviesa, pero... Le hace daño. O le ha hecho... Ahora no le hace daño. Joder. What the fuck? Pero no he comprobado si le hace daño porque le ha atravesado... Vamos, ballesta. No, no, no. Le atraviesa directamente y no... Le atraviesa y no le quita a mi lado. Voy a tener que matarlo yo. Por favor. ¿Qué? Estaca eléctrica y fragmento de hueso de ceniza Fragmento de hueso de ceniza De puta madre O sea que al final Sí que le hacía daño a la ballesta Pero yo no lo veía Vale, no hay nada que jugar por ahí Vale, cojonudos Y aquí está la niebla del boss De lejos no la veía 100% Parecía un NPC de todas formas Vamos a pasar rápidamente Antes de que me puto muera Vale, y esta es la arena del boss 100% entonces Así que vamos a ello No debería ser muy difícil Debería ser el primer try y fuera Me han dejado pegarle muchísimo de gratis ¿Va a flotar? No, me ha hecho como La piromancia esta De flagración creo que se llama Vale, ok Ya entiendo lo que ha hecho Hostia Rango infinito esa mierda O sea que Vale, la nicha de fuego El pavo tira piromancias Si me alejo Y ataca con la maza Si me acerco Y esos son los meteoritos Enormes que me van a matar Debería pegarle sin miedo Voy demasiado paso de nivel Lo único que El bicho Quita, eh El bicho quita Hostia Bueno, no tanto en realidad Y yo le quito demasiado Incluso sin mi arma principal Espera que me hace one shot al final Me he quedado ahí Oh, sigo vivo Me he quedado O sea Vaya pura estorra Me he quedado ahí Atrapado Me he quedado un toque Vale, el boss es muy fácil Se nota que voy pasadísimo de nivel Y aún así Me quita mucho Pero claro Yo también le quito mucho a él Y eso que no llevo mi arma principal Si llevara Si ahora mismo me pongo el El martillo de board Flipa el boss Con el daño que le voy a hacer Vale, ahora está Se queda como Por confiarme Se queda hiper estuñado Pero si le pegas Explota Sí, sí, sí O sea Y atrás porque explota Y atrás porque Bueno, le he dado dos Está muerto Vale Hiper easy Primer try Voy demasiado a pasar de nivel Ya os he enseñado a nivel 82 Para esta zona Me dan el logro Viejo rey demonio Así que desbloqueamos esto Y bueno En este capítulo hemos visto Este boss que es anecdótico Porque lo que he dicho Es el único que me faltaba Voy pasadísimo de nivel Me pasa el juego Y he venido aquí Porque me lo había salto Y lo he tenido que mirar Y demás Me he cargado el mini boss Ese que me ha dado Un fragmento de huesos De ceniza Con lo cual Podremos los estuza Más 8 Por aquí Debería investigar No parece que haya Ningún objeto más Así que nada Vamos a dejar este capítulo Por aquí Sé que no ha sido Muy interesante tampoco Porque estemos Ya tal y como voy A netónico Pero bueno Os voy a De hecho Me voy a gastar primero A salmando de la hipóndrome Así que vamos a dejar por aquí Os saludo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós El siguiente que va a ser un rey sin nombre Así que os hagáis un programa Hasta luego Adiós Adiós